Y en esta noche especial vamos a estar presentando a unos niños, dos tienen 13 años, uno tiene 10, muy pequeños con un buen presente y un gran futuro. Anoche se estuvieron presentando aquí en un restaurante muy cerquita y mañana a la mañana parten hacia su provincia natal, porque son de Santiago del Estero. Hoy los va a estar acompañando Agustín Olivera, que es de Rafaela, Santa Fe. Y ellos van a estar mostrando todo su repertorio y los vamos a recibir de la forma que se merecen, porque fueron finalistas del programa Talento Argentino, edición 2011. De Santiago del Estero, ellos son los hermanos Núñez. ¡A ver en las palmas! ¡Entro! ¡A la vuelta! ¡A esa palma! ¡Está echando! ¡A ver en las palmas! Y se acaba Dos, dos, dos Palmas, palmas Y adentro A ver, esas palmitas Y adentro A ver, esas palmitas